Quillón ganó, Quillón, se viene Quillón, metió para Maninaga, el tercer centro, el centro pelota arriba, la baja el poto, la baja el poto, la baja el poto, a ver quién llega, las tropas que llegan de frente con Verá, que rebotó en el camino, el centro, Quillón, la bajó, está, ¡gol! 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 ¡Gol, celeste! ¡La pintura de la oreja! Llegó para meter moreja, la frente, la testa, suelta, celeste y enterrarla el foco de la verdad, señoras y señores Belgrano como un estilo de vida